5 terroríficos videos grabados por guardias de seguridad La profesión de vigilante es realmente agotadora Muchas horas en movimiento, a veces sin compañía Y hasta altas horas de la mañana en lugares que te provocarían escalofríos Igual que el caso de un cementerio de Estados Unidos Donde un guardia de seguridad vive una experiencia escalofriante Golpes, ruidos extraños y la presencia de un fantasma siempre cerca de él ¿Lo viste? Los usuarios reportaron la figura de un niño justo en ese instante Hola? Hey look, if you're just out here fucking with me, you fixin' to end up in jail, you understand? So where are you? I'm getting the fuck out of here I'm fucking done with this shit, man Imagínate escuchar esas voces y esas canciones que parecen estar detrás tuyo persiguiéndote. Por si fuera poco, los fenómenos paranormales cada vez son más fuertes. Observa. Una cámara de seguridad graba a un intruso por la noche en un parking. Una misteriosa figura de color oscuro está completamente inmóvil y de pie. Los vigilantes acuden al lugar rápidamente recibiendo indicaciones por radio. Al llegar no encuentran absolutamente nada, mientras su compañero les insiste en que hay algo ahí con ellos. Dos vigilantes en una morgue se acercan poco a poco a una puerta que lleva un rato dando golpes y las luces que parpadean. Según relataron, eran frecuentes los encuentros paranormales en ese lugar. Razón a M geen l 말 en ridden. La busce y las supranemática. La it 청ovingzó sea el día de favorauer. Ya de los環境 de la ración se acerca. En el margen search. En el margen salada ditle a ver CGT. Vemos que no hay nadie en el otro lado de la puerta y se reportan ruidos inexplicables En una tienda soriana de México fueron captados sucesos paranormales Esto a través de la grabación de Raúl quien es guardia de seguridad en el edificio En el video se aprecia como se mueven diversos objetos y el propio Raúl comenta que es muy común escuchar ruidos a esas horas de la noche De hecho otros vigilantes antes que él les ocurrió lo mismo Cabrón Ahí está la primera cosa, no mames, no mames No mames, no mames Ya me dio miedo Dicen por ahí al que busca encuentra Escuchan un chorro de ruidos por aquí De bastante ruidos Mira como está desmantelado todo, no manches Bueno, si normalmente es Casi toda la basura es de aquí, de Soriana Todo lo que tengo No mames Una figura de Santa Claus es la que más atemoriza de todo el supermercado ¡Ay no manches! ¡Vamos! 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 En un estadio de fútbol de Argentina suceden eventos aterradores. El vigilante cansado de esto decidió tomar una prueba gráfica con su teléfono. Los golpes no paran, las puertas se mueven y las cosas desaparecen de su lugar. Observa el metraje con atención. Adiós. Una que te parió. Una que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Esa es la tercera vez. Lo viste. Una sombra cruza rápido por delante del vigilante. ¿Será una persona sombra? Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. i y